El Padre Eterno, lo dediquemos al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! 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 me espera ya, pero algún día terminaré lloro y engañarlo, yo me haré, con hermosa y bella mansión, es donde Cristo me espera ya, pero algún día terminaré lloro y engañarlo, yo andaré, con hermosa y bella mansión, es donde Cristo me espera ya, pero algún día terminaré lloro y engañarlo, yo andaré, pero algún día terminaré lloro y engañarlo, yo andaré. El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que levantó a la sanción, el Dios que ganó la tempestad, está aquí. El Dios que salvó a los ciegos, el Dios que levantó a los muertos, el Dios que ha resucitado, está aquí. Si tan solo tú crecerás el poder de Dios, quién es tan hoy que se está moviendo en ese lugar, Eso no es para todos hermanos, es para aquellos que creen en Él Si en esta noche tú creerás el poder de Dios Está aquí, su gloria está aquí Sanando tu corazón, sanando tu cuerpo Está aquí, sana tu libertad Está aquí, está grande, levantando gloria de tu corazón Tu corazón está aquí Tu gloria está aquí Sanando tu corazón, sanando tu cuerpo Está aquí, sana tu libertad Está aquí, está grande, levantando gloria de tu corazón Tu corazón Si tan solo tú creerás el poder de Dios Si en esta noche se está moviendo en ese lugar Eso no es para todos hermanos, es para aquellos que creen en Él Si en esta noche tú creerás el poder de Dios Está aquí, tu gloria está aquí Sanando tu corazón Sanando tu corazón Sanando tu cuerpo Está aquí, sana tu libertad Está aquí, sana tu libertad Está aquí, está grande, levantando gloria de tu corazón Sanando tu corazón Sanando tu corazón Sanando tu corazón Sanando tu cuerpo Sanando tu corazón 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 Ahí está la presencia del Señor Cosa, toca, toca, sigue un salto Cosa, toca, caña, puta, soy duro En el nombre de Dios y con la sangre del Señor Gloria a Dios, Señor, gloria a Dios Santo, Santo, algo en el nombre del Señor La sangre de Cristo quiere poder Amén Gloria a Dios, Señor Hoy yo te alabo Eres lo único en mi vida Mi corazón Te necesita odio cada día Yo anhelo Para rendir De tu presencia Doble porción Te despido Para mi vida Te defenderá Sobre mi vida bendición Oh, lluvia de cielo Hoy caerá Hoy caerá En este lugar Pero Puerta de cielo se abrirá Y un gueto recio Se hará sentir Sobre mí Cada vez Por lo que ahora Estás haciendo Hay un calor Que me recorre No estoy sintiendo Poder porельo cada día Dios lo único en mi vida Este lugar Sobre mi vida La bendición, lluvia del cielo, hoy caerá en el cielo. Pero hoy, vuelta del cielo se abrirá y un viento recio se hará sentir sobre mí. Pero hoy, volverá sobre mí la bendición, lluvia del cielo, hoy caerá en el cielo. Pero hoy, vuelta del cielo se abrirá y un viento recio se hará sentir sobre mí. Y levantarme, y cruzá en el cielo, hoy caerá en el cielo. Y levantarme, y cruzá en el cielo, hoy caerá en el cielo. Y cruzá en el cielo, hoy caerá en el cielo, hoy caerá en el cielo. Y cruzá en el cielo, hoy caerá en el cielo. Y cruzá en el cielo, hoy caerá en el cielo. Y cruzá en el cielo, hoy caerá en el cielo. Y cruzá en el cielo, hoy caerá en el cielo. Y cruzá en el cielo, hoy caerá en el cielo. Y cruzá en el cielo, hoy caerá en el cielo. Inclusa este jornal, que yo daré para ti la victoria. No hay espada ni tribulación, no hay barreras entre tú y yo. No hay espada ni tribulación, no hay barreras entre tú y yo. No hay espada ni tribulación, no hay barreras entre tú y yo. No hay espada ni tribulación, no hay barreras entre tú y yo. A Dios Cristo vive, y a su nombre.